Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el señor YouTube, que tal, como están? Pues el día de hoy comenzamos con una lista de reproducción nueva, aparte de la otra que estamos haciendo, de la historia, mi experiencia con Electra, que también después voy a presentarles ya otro video de eso. Bueno, este video ya es un tutorial directo para la guía del meme, que va a tener exactamente 20 videos, 20 tutoriales diferentes en donde yo muestro como hacer un meme en cada una de sus partes. Bien, ahora les voy a recomendar que descarguen este programa que se llama Photoscape, es un programa que sirve exactamente para esto, para hacer memes. Como ven yo ya tengo aquí dos imágenes previamente listas, así que vamos a abrir este programa. El link del programa estará en la descripción del video para su descarga, para que ustedes lo descarguen y lo puedan utilizar. Bien, aquí lo tenemos, está pues como ven, completamente pues en español, tiene la página inicial que es Photoscape, visor, editor, editor lotes, página, combinar, podemos hacer un gif para imprimir y pues un seguimiento de ayuda. Ok, entonces aquí tenemos varias opciones, entonces aquí tenemos varias opciones, para renombrar, un conversor, selector de color, una captura de pantalla, un divisor para imprimir, para hacer un gif para combinar, una página, editor de lotes, editor, visor, papel, etc. Bueno, entonces tenemos pues obviamente todas estas y podemos escoger el lenguaje, tenemos algunas opciones adicionales y bueno pues ya muestro como vamos a trabajar. Bueno chicos, regreso, perdón por la pausa, bien, ahora nos vamos a ir a página y aquí en página tenemos pues como ven, no sé aquí pues si se puede apreciar algunos tipos como son de tipo collage, vale, para agregar pues no sé, algunas fotos y todas esas cosas. No, bueno, bueno, vamos a usar pues esta, la primera que trae, entonces aquí vamos a poner una foto, vamos a ponerle por ejemplo primero esta. Aquí pues vamos a ponerla, aquí pues vamos a ponerla. Aquí pues vamos a poder hacerla según el tamaño que nosotros queramos ajustarla. Vamos a poner ahí una y aquí vamos a poner la otra. Y bueno aquí pues podemos hacer un meme de 3 Pero en este caso le vamos a poner aquí Si vamos a hacer una de 3 A ver voy a hacer una pausa en el video y voy a Voy a descargar otra imagen Bien chicos ya tengo la otra imagen La voy a colocar aquí Es esta no Ya sabemos que hay imágenes La voy a hacer un ajuste Ahí bueno No bueno Ya tenemos pues Las 3 imágenes puestas Aquí le podemos pues hacer un ajuste Le podemos poner algún marco si nosotros queramos Vamos a ver si le podemos poner algún marco o sin marco Vamos a ponerle No ese no Vamos a ponerle No se ve muy bien Bueno vamos a dejarlo Pues normal El fondo lo ponemos blanco Bueno aquí lo tenemos blanco Pero podemos seleccionar algún color Que nosotros pues queramos De redondo pues no le ponemos redondo Redondo porque está en cuadro El margen lo tiene en 4 Y bueno aquí pues estarían las dimensiones que serían 404 Por 404 No Y aquí pues podemos divisar un poco La La imagen No Y bueno La tendríamos Así De acuerdo Bueno Bueno Ahora le vamos a dar aquí en editar Ahí en editar Y le vamos a dar en objeto Y le vamos a dar en texto No Aquí en texto Vamos a escoger primero el texto El texto para un meme Se llama impact Vamos a ver si Si este programa lo tiene Vamos a buscarlo Aquí está miren Impact Sería S La opacidad La dejamos Toda como está Pero ojo Aquí está en un color Que se ve como verde Vamos a cambiarle Ese color Verde A un blanco Que es que lo tiene Blanco Blanco El número lo tiene el 28 Bueno Bueno vamos a quitarle esto Pero bueno Este Este texto Como están Como están viendo ahí Pues No está completamente Bien marcado Porque A este texto Le falta Pues Marcarse De más O sea A ver Es que aquí tengo un impact No sé si Ahí va otra Marial No pues Supongo que Supongo que es esa La de impact Pero 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 es que No está No está completa Porque Ah Porque le falta El contorno Entonces por ejemplo Vamos a ponerle aquí En la primera No Lo vamos a poner ahí Vamos a poner ahí No Ponte verga No Y es la primera A ver Lo vamos a A ver No me deja moverlo Bueno Se supone que El contorno Lleva un color Así No Negro De grosor Vamos a ponerle un poco De grosor A ver Que les parece Con ese grosor Y Se lo vamos a poner Ahí No Ahí Bueno Ahí Ahí sería Una Vamos a poner otro texto Acá en la otra Le vamos a poner por ejemplo Aquí Así Y este Quedaría Aquí Pero se lo vamos a hacer Aquí Se lo vamos a poner así No Un poco ahí Chistoso Ahí Y ahora En el de la ranita Y vamos a poner Ahí Y este Iría Aquí Y así pues Haríamos Un meme de tres Así Y así es como quedaría ¿No? Bueno Aquí le podemos hacer más ediciones Pero como nos importa hacer un meme Pues se lo ponemos Así ¿No? Y así es como quedaría Le podemos Le podemos Hacer Un recorte Podemos ir a Algunas barras de herramienta Pero bueno Esto Ya es opcional Y nada más Le vamos a dar en guardar Le vamos a poner En calidad Que esté en JPG Bueno Esto lo vamos a dejar así Le vamos a dar en guardar Como Y la vamos a guardar Aquí en el escritorio Y le damos en Escritorio Le damos guardar Vamos a salir del programa Aquí lo tenemos Y vamos a ver Que nuestro meme Aquí está Vamos a abrirlo A ver como nos quedó Y miren pues Creo Creo yo Que nos quedó Bastante bien ¿No? Entonces Bueno Esta es una forma De como haríamos Memes De igual manera Pues Por ahí les estaría avisando Porque haría Una página de internet De memes Así que Nada Pues ese fue El video tutorial Espero que te guste El programa Que lo puedes utilizar Pues según a tu gusto Y Y nada chicos Pues Eso Yo soy el señor youtube Nos vemos Hasta la próxima Adiós